Son vecinas de la calle Mosconi, Mosconi al mil más o menos. Al mil. Bien, ¿y qué es lo que está sucediendo? No, no tenemos agua, ya hace de un show para mí de que le hicieron una nueva instalación, una nueva red que la hizo el señor Amacio Jorge. ¿Sobre qué calle? Entre la Mosconi, no, entre 13 de diciembre, Puerredón, Güemes, a esas fueron las, no sé dónde más, pero la cosa que nos dejaron sin agua, pero no es todo como las Mosconi, es un tramo, y por la Puerredón también es un tramo, y así es. Bien, o sea que son pedazos, digamos, de zona que están sin agua, digamos. Y ya hace, yo, yo que empecé con el problema con el agua, ya para mí hace ya meses, ¿no? Que nos quedamos sin agua. Que nos quedamos sin agua del 7 de octubre. Nos bajó la presión, ya no venía agua directamente, después ya no nos viene. Nos viene apenas un hilo, y que algunos juntan, yo he visto a mi vecina con las mangueritas y todo. Yo como no tengo bomba, nada, se me recomplica. En la noche le dejó toda la noche en la manguera para que se viene el tanque, pero no se viene el tanque. No sube el agua, no tiene presión, digamos. No tiene presión el agua, no hay presión el agua. Bien, esto es cuando viene agua. ¿A qué hora viene agua, en la noche únicamente? Por ahí a las 11 y media en la noche, a las 12 y media, a la noche vino a las 2 de la mañana. ¿Y se cortó a qué hora? A las 4 de la mañana solo teníamos agua. Ya no tiene más agua y después durante el día no recibe más agua. No, en todo el día esperando juntar agua, no viene. Bien. Usted dice que... No sube los tanques, porque mi hija tiene 3 chicos y está sin una gota de agua. Bien. Usted decía que se hizo un empalme aquí a la vuelta. Sí, ahí en la 13 de diciembre, a lo mejor es el 13 de diciembre. Y yo veo que desde entonces vino el problema de agua. Empezaron los problemas. Empezaron los problemas. ¿Anteriormente ustedes no tenían problemas de agua? No, no. O sea, cuando había generado ayuda, sí, pero... Por ejemplo, mandaban, sí, sí, mandaban mediodía para un lado, el resto del mediodía para el otro. Claro.